Esta es la entrada a Casagrande y lamentablemente estos íconos casagrandinos que son los ficus que ya tienen más de 100 años están cediendo al paso del tiempo, ya que constantemente esto de acá se vuelve un peligro para todo el transporte de Casagrande y de la provincia de Escope que tiene que pasar por estas inmediaciones. Ahora, las consecuencias lo está sufriendo la fachada del Hospital de Salud 1 en Casagrande. Este fin de semana, el sábado específicamente, este árbol centenario ha cedido, como le decíamos, al tiempo. Ustedes pueden ver que todo lo que es raíces se ha podido literalmente y es por eso que este árbol se ha caído y ha hecho este prejuicio, este daño a la fachada principal, a la pared perimetral. Al enrejado, al que le podríamos llamar, lo ha roto. A Dios gracias que no ha pasado más y no ha habido mucha gente como otras veces suele estar. Que tal fuerza ha tenido que hasta una columna se lo ha venido abajo, se lo ha tumbado, como se dice, obviamente. Son árboles días que ya cumplieron su ciclo y el transporte pasa acá muy fluido. A Dios gracias, repetimos que esto ha caído para el lado donde nosotros estamos y ha roto todo esto. Ahora, nosotros cuando hemos preguntado muchas veces a las autoridades, sobre todo municipales, de a quién le pertenecen estos árboles directamente para hacer una poda, le pertenecen, nos dicen, a la empresa Casarande. Puesto de que debe haber una reunión entre directivos de la empresa Casarande y directivos del municipio o para ver qué se puede hacer. Lamentablemente va a tener que podarse todo o talarlos y poner árboles nuevos a lo largo de esta bonita avenida que tenemos nosotros, entrada a Casarande. Y que si no se hace el trabajo inmediato, árboles como por ejemplo los que vamos a enfocar, como por ejemplo estos árboles, ustedes pueden ver la rajadura. Un peligro latente, señores, para la gente que transita, el mismo transporte que transita. Ustedes pueden ver, miren, totalmente rajado. En cualquier momento se cae. Si nosotros vamos a caminar más con dirección a la estación experimental Casarande, vamos a encontrar los mismos árboles y los mismos defectos que poco a poco se van a caer debido a que no son podados y según los especialistas, el peso de la parte superior hace que las ramas inferiores se caigan. Así que ya saben, amigos, de que si no se hace un trabajo adecuado, lamentablemente vamos a padecer las consecuencias algún día de algunas personas que han sido heridas por la caída de estos sitios. Por ejemplo, otro que está tan cerca a la puerta principal del hospital de salud, este, se va a caer. Más vale prevenir que lamentar.